¿Qué tal, amigas, amigos del Estado Inconveniente? Pues ya es costumbre, y me da mucho gusto saludarlos. Está Manuel Granados con nosotros, él es el presidente nacional del PRD. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, siempre muy atento a las invitaciones, y en este programa tan dinámico y con tanto éxito. Y aparte, ¿en qué momento? Porque hicimos, esto ya es grabado, obviamente, pero hace unos días, cuando vean esta entrevista, yo ya había hecho un Facebook Live con Manuel, porque fue el día exactamente, este día que ahorita están viendo, seguramente ya más adelante, fue cuando declina Margarita Zavala para la presidencia de la República, como candidata independiente. ¿Cuál es tu opinión de esto, antes de meternos, sumergirnos a tu entrevista? Bueno, primero, yo conocí a Margarita Zavala siendo asambleísta en 1994. Ella fue representante a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y desde ese entonces conozco a Margarita Zavala. Esta lucha que ella ha tenido desde ese entonces por tener participación política, ayudar a la ciudadanía, en fin, la convierte en una candidata, la primera mujer independiente a la presidencia de la República, y que al final del día, pues, esto que hay que revisar para que haya una contienda pareja entre los independientes, los partidos políticos, que no haya un derroche de recursos, como vemos hoy, la verdad es que eso es francamente inadmisible. Es que es increíble que delinea lo que les paga a los candidatos, lo que gasta de dinero, de los impuestos de los mexicanos. Sí es increíble que de repente haya tantos partidos, bueno, y más los independientes, lo digo con todo respeto al Bronco y a Margarita en este caso, pero de repente es un despilfarro de billete, pa, 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 para su desarrollo y poder aprovechar hacer otras cosas con la calidad de pobreza que tenemos en este país. Yo estoy totalmente en desacuerdo, ¿eh? Con el tema del financiamiento, porque no gana la idea o la propuesta, gana la imagen. Entonces tienes que ganar con las ideas, con las propuestas, con lo que va en un futuro a afectar a los mexicanos y este país, eso es lo que debemos de generar. Bueno, ya para meterme en la entrevista contigo, me gustaría preguntarte algo, de ganar la presidencia Ricardo Anaya, ¿hay lugar, hay cabida para Margarita Zavala en el gabinete? ¿Tú qué opinas? No solo para Margarita Zavala, ¿eh? Para las mexicanas y mexicanos de bien. Tiene que haber también una paridad en el gabinete, tiene que haber 50% de mujeres, 50% de hombres. Tienes razón lo que me estás diciendo, lo cual yo siempre soy pro mujer, a mí me encantaría que algún día sea presidenta de México una mujer. Vamos a ver si llegará a vivirlo. Pero a ver, dime una cosa, ¿tienen pensada una estrategia en el PRD para volver a reposicionarlo? Hablo de las tres fuerzas políticas del país. Sin lugar a duda, después de este proceso electoral, tenemos que redefinir el futuro del PRD. Yo he pensado en una refundación, en generar, pues una nueva participación político-electoral con una convocatoria amplia. El PRD, en esta participación que ha tenido de 29 años, ha sido un partido también muy lastimado, somos el partido que más muertos ha tenido en los procesos electorales. En alcaldías y todo esto. Más de 840 asesinatos ha tenido el PRD en 29 años de vida. En este proceso electoral llevamos 16. La verdad es que ha sido un partido muy lastimado. Tenemos que redefinir la organización, tenemos que redefinir las reglas del juego al interior del PRD. Creo que hay mucho por hacer. ¿Y por qué decidieron conformar esta coalición por México al frente? Bueno, yo llevo cinco meses en la dirección del PRD. Cuando yo llegué ya estaba definida esta estrategia. ¿Antes qué hacías tú, Manuel? Yo era el consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México y antes fui líder de la Asamblea Legislativa. ¿Eso es tu trabajador de Mancera? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué te deja? Bueno, sin lugar a duda, a mí me tocó el área más importante desde el aspecto jurídico. Es transversal, pues es revisar todo lo que tiene que ver con la administración local. Y tuve un programa muy exitoso, territorial. En dos años entregué 100.000 escrituras y medio millón de actas de nacimiento gratuitas. ¿Pero qué opinión te merece? ¿Qué calificación le pondrías tú a un jefe de gobierno? Me refiero a Miguel Ángel Mancera, al doctor. Bueno, pues es innovador, es un tema que tampoco nos toca en un momento tan fácil. Iniciamos con esta toma de los maestros en el Zócalo y luego con un tema también de confrontación con la federación por el tema del medio ambiente y ya. Y bueno, seguir con este esquema de dar propuestas alternativas, premios internacionales por el cuidado al medio ambiente, premios internacionales por la constitución de la Ciudad de México. En fin, se hizo mucha labor en esta administración que finalmente ese reconocimiento ahí está. Ahora, te vuelvo a preguntar, me vuelvo a regresar un poquitito para una pregunta. ¿En qué beneficia al PRD esta coalición? Bueno, primero se consideró la ponderación electoral de cada partido político. Se dice, bueno, ¿y por qué la izquierda y la derecha se unen si el agua y el aceite no se juntan? Esto es política. Y el primer punto es, ¿cómo le va bien a México? ¿En qué nos debemos de poner de acuerdo para que le vaya bien a México? Y la primera fue que sumando esfuerzos tenemos nosotros la mitad de los gobiernos locales gobernando en el país. Es decir, entre el PRD y el PAN tenemos a la mayoría de los gobernadores en este país. Fíjate, Manuel, la Ciudad de México sin duda alguna es bastión electoral del PRD. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Crees que Alejandra Barrales pueda de alguna manera pues mantenerlo para estas elecciones futuras? Sin lugar a duda, Alejandra es una mujer con experiencia, es una mujer echada para adelante, que hay una diferenciación con otras opciones políticas. Los políticos deben de estar preparados para lo bueno, pero también para las situaciones críticas, frente a la desgracia, cómo reaccionas, cómo ayudas. Y Alejandra es una mujer que está preparada para enfrentar los retos, que no se esconde, que enfrenta la realidad y en ese sentido da respuesta clara a la ciudadanía. Pongo como ejemplo el tema de los sismos. Los políticos de pronto ante una desgracia, cómo actúan. Actúan echados para adelante, ayudando a la ciudadanía, generando acciones o de pronto es tanto el tema de reacción negativa que mejor se hacen a un lado y no responden. Yo creo que ahí es donde tenemos que calar a quienes sí sirven para gobernar las ciudades y el país. A ver, Manuel, Silvano Aureones, gobernador del estado de Michoacán. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, que haya desistido y de repente decir públicamente, me voy del lado de mí? He sido muy puntual en ese tema porque fue una opinión personal, unilateral, fuera de todo. Muy respetable para ti. Fuera de todo tema partidario. Él como PRDista tendrá su opinión en ese sentido. En el momento en que hubiera convocado al PRD, en ese momento hay una transgresión al propio partido y las consecuencias hubieran sido distintas. Si Ricardo Anaya gana la presidencia de la República, para ti, ¿quién sería, por ejemplo, el que diría realmente como puesto de jefe de gabinete? Bueno, quien ha promovido ello es Miguel Mancera. Él ha promovido este gobierno de coalición, ha promovido este esquema. Incluso hemos pactado que quien gane la presidencia de la República, el jefe de gabinete o el jefe de coalición sería de un partido distinto al que haya ganado la presidencia. Pero te gustaría, ¿me puedes dar dos opciones más? Pues le correspondería al PRD. Es decir, por ponderación. Pues Miguel Mancera tendría que ser. Pero dame dos opciones más. Manuel, no sé si. Tendría que ser nuestra propuesta. ¿Tú no te sumas? Yo me sumaría con Miguel Mancera. Oye, tú, oye, por lo que yo he visto de ti, la verdad, y he leído de ti. Es una persona que tiene conocimiento. Es más, no, porque si no se va a enojar Alejandra conmigo. Pero tú también pudiste haber lanzado como candidato para jefe de gobierno. Yo aspiraba a la jefatura de gobierno de la ciudad, así lo dije y lo declaré. Tenía una intención muy clara de participar. Sin embargo, pues se presenta esta opción del PRD, del cambio de dirigencia. Mi persona lograba el consenso en las expresiones del PRD y por eso tomó la decisión de aceptar. Ahora, en caso de ser, Anaya, el presidente de México, ¿te ves en el gabinete? Sin lugar a dudas. ¿Qué te gustaría? ¿Por dónde ves? Porque ese es un convenio que tenemos con la coalición. ¿Y qué te gustaría o qué le pedirías al presidente? Pues me gusta mucho la parte jurídica y la parte social. En eso tengo una amplia experiencia. Pero sí te gustaría. Obviamente, ¿no? Pues claro. Claro que estaría en el gabinete. Sí. ¿Le pedirías al presidente? Oye, me gustaría por acá. Claro, sin duda. Pues estos tiempos han cambiado. Y entonces, para lo que eres capaz, tienes que decir, soy capaz para esto. Y me siento capaz para tal cosa. A ver, Manuel, para terminar, dime una cosa. Yo te voy a decir nombres y lo que te venga a la mente me lo vas a contestar inmediatamente. Una palabra. Con lo que te venga a la mente. No, 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 no te estoy, ni te voy a chamaquear, no te preocupes. Porque aparte de eres un amigo y te conozco y no, pero nada más por eso, sino simplemente para saber qué piensas, ¿no? Enrique Peña Nieto. Pues ya se va de la presidencia. ¿Mid? Candidato. ¿Anaya? Presidente. Ah, caray, estuvo fuerte eso, ¿no? No sé, me gustaría que operaras del Bronco. Pues, buen amigo. Carlos Salinas de Bortari. Expresidente. ¿Fox? Expresidente. Manuel Granados. Próximo integrante del gabinete de Anaya. Jorge Van Ranking. Amigo de todos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Él es Manuel Granados, es el presidente nacional del PRD. Piensa importante ahorita en estas elecciones. Te deseamos mucha suerte. Gracias, Jorge. Gracias, nos vemos la próxima. ¡Gracias!